El Gobierno de Extremadura cree en el aeropuerto de Badajoz, cree en sus posibilidades, creemos que es necesario tener un aeropuerto que preste un buen servicio y que tenga precios asequibles y, por ello, desde este convencimiento, el de conseguir que el avión en Extremadura sea una alternativa real a la hora de viajar, ponemos encima de la mesa y así lo anunciamos esta licitación. El aeropuerto de Badajoz es un aeropuerto perteneciente a la red de AENA que durante 2012 obtuvo nada más y nada menos que 65.637 pasajeros, lo que significa, en definitiva, un 15,2% más que el año anterior, año 2012, tan difícil para la aviación comercial, como ustedes saben, con una caída aproximada del 9% de viajeros en nuestros aeropuertos de Badajoz. En 2012, por tanto, esta política de estímulo del aeropuerto de Badajoz del Gobierno de Extremadura nos convirtió en el tercer aeropuerto que más creció en toda España.